Que rosas tan encendidas, si quieres abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza los ojos también, si no estás comprometido. El esmantar y algodón, que nace del capullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. El esmantar y algodón, que nace del capullo. El esmantar y algodón, que no te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Y así se acaban cantando los versos de los laureles.